Bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy te voy a decir cómo puedes hacer unas enfrijoladas para 4 personas con una lata de frijoles. Este es un video en colaboración con mis amigas de YouTube y te voy a dejar todos los detalles en la caja de descripción. Para preparar las enfrijoladas vamos a necesitar tortillas de maíz, una lata de 15 onzas de frijoles que son más o menos 2 tazas, esos son sin condimentar, aceite, unas rebanadas de cebolla y un diente de ajo y las especias que tú prefieras para condimentar los frijoles. Yo estoy usando mejorana, tomillo, orégano y chile en polvo. Y estos serían nuestros ingredientes para preparar la salsa. Para servir vamos a necesitar queso fresco desmoronado, crema y la salsa de tu preferencia. Yo estoy usando pico de gallo. Lo primero que vamos a hacer es preparar la salsa y para eso vamos a agregar un chorrito de aceite a una sartén. Y en ella vamos a saltear la cebolla y el diente de ajo. Cuando la cebolla y el ajo empiecen a dorar vamos a agregar nuestras especias a la sartén. Revolvemos muy bien para integrar. Y después de unos minutos vamos a agregar un chorrito de agua. Esto nada más es para despegar todo lo que se haya adherido a nuestra sartén. Dejamos cocinar un minuto más. Y así es como se vería la cebolla. Esta la vamos a usar para condimentar nuestros frijoles. Abrimos nuestra lata de frijoles. Así es como se ve por dentro estos frijoles pintos. Solamente vienen en agua. Los agregamos a nuestro vaso de la licuadora. Y para retirar todo lo que está en el fondo de nuestra lata vamos a agregar un poquito de agua a la lata para revolver y vaciar sobre nuestro vaso. Ahora vamos a agregar las cebollas que guisamos con las especias. Esto es lo que le va a dar un poquito más de sabor a nuestra salsa de frijoles. Y licuamos hasta obtener una salsa cremosa. Ahora vamos a calentar nuestra salsa. Agregamos un chorrito de aceite. Y enseguida vaciamos nuestra mezcla de frijol. Igual agregamos agua al vaso para retirar todo lo que queda. Y así no quede también muy espesa la salsa. Revolvemos muy bien y rectificamos la salsa. Si quieres puedes agregar más agua para que no quede muy espesa la salsa. Revolvemos nuevamente. Y cuando empiece a hervir ya está lista la salsa para preparar las enfrijoladas. Ahora vamos a calentar o freír nuestras tortillas. Yo las estoy friendo en un poquito de aceite. Cuando empiece a calentar vamos a agregar nuestras tortillas una por una. Dejamos calentar hasta que empiece a tomar un color dorado. Pero sin que se pongan muy doradas las tortillas. Deben de quedar un poco suaves. En este punto la retiramos. Y vamos a ir colocando en un plato. Hacemos lo mismo con el resto de las tortillas. Y vamos a utilizar tres tortillas por cada persona. Seguimos dorando o calentando hasta terminar todas nuestras tortillas. Y ahora si están listas para preparar nuestras enfrijoladas. Vamos a llevar todo en un mismo espacio para preparar nuestras enfrijoladas. En un lado tenemos la salsa de los frijoles. Y en el otro lado de nuestro plato tenemos los ingredientes que vamos a usar para servir. Que son la crema, el queso y nuestra salsa que tengamos a la mano. Colocamos cada tortilla dentro de la salsa de frijol. Ponemos un poquito de queso fresco desmoronado en medio y doblamos. Volvemos a colocar otra tortilla dentro de la salsa de frijol. Y repetimos el proceso de los frijoles. Puedes agregar poco o mucho queso dependiendo del gusto. Como también vamos a poner encima, yo no estoy agregando demasiado dentro de la tortilla. Y así serían tres enfrijoladas para una persona. Vamos a poner un poquito más de la salsa de frijol encima. Esta salsa hecha con una lata de frijoles nos alcanza para servir tres enfrijoladas por persona para cuatro personas. Ahora vamos a poner los ingredientes sobre nuestras enfrijoladas para servir. Y para esto vamos a colocar o poner encima crema. Puedes usar de la que tú quieras. Yo estoy usando media crema de lata. Que resulta muy práctica en estos días que no podemos salir muy seguido al supermercado. Un poquito de queso o mucho dependiendo del gusto. Y la salsa que hayas elegido para servir tus enfrijoladas. Yo estoy agregando salsa de pico de gallo. Me gusta mucho porque es fácil y rápida de preparar. Y esto es todo. Así es como quedan nuestras enfrijoladas. Espero que las disfrutes mucho. Buen provecho. Si te gustó este video te invito a darle like y compartir. Y para más recetas como esta te espero en el blog de unamexicananusa.com Muchas gracias por suscribirte.